Y seguimos, seguimos bailando y gozando en el escenario de las grandes estrellas. Aquí está la número número uno de Ollón con cariño, Irma, Irma Vallejo y Fernando Tamazo. ¿Dónde están mis amigas que no los ve? ¿Dónde están? ¿Por qué no vendrán? Ahora que me encuentro muy enferma, nadie ha venido a visitarme. Ahora que me encuentro muy enferma, nadie ha venido a visitarme. Sola, siempre sola. ¿Dónde están mis amigas? Ahora que las busco y no las encuentro. Recuerda que solo la soledad y la tristeza son mis únicas compañías. ¿Dónde, dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigas que no las ve? ¿Dónde están? ¿Por qué no vendrán? Amigas hay cuando hay ocasión, amigas hay cuando hay diversión. Amigas hay cuando hay ocasión, amigas hay cuando hay diversión. Cuánto tienes, cuánto vales, así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés Cuánto tienes, cuánto vales, así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés ¡Esa es la verdad! ¡Puro Prodizaje! ¡Ey, ey, ey! ¿Y dónde está el ingeniero Víctor Reyes? ¡A los que están en la cantina! Y para todos los que están bailando Es el estilo musical de Irma Vallejo Y el genio del arpa, Fernando Damaso ¡Ey, ey, ey, ey! Y para los amigos de Mesa Redonda Para nuestros amigos que se fueron al más allá Y que nunca volverán Un homenaje de la nueva generación de Amazon Lunita de medianoche, tú que alumbras mi camino Estarás iluminando la casita de mi amado Haz que entre sus sueños a mí me tenga presente Dentro de mi pensamiento Le llevo porque lo quiero ¡Ay, luna, 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 lunita! Tú que iluminas mis noches Mi camino al pasar Ilumíname toda la vida No me dejes nunca ¡Así, así, Irma Vallejo! Música 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 Ica Blanca, Arequipa Moque, Gualero y Catacna Ayacucho, Andahuay, Lazavaca y Curaguase Pusco y Quillabamba Y todo el Valle Sagrado Son pueblos que he recorrido De mi Perú querido Norte, centro y sur Yo he recorrido Para cantarle a Mi Perú querido Norte, centro y sur Yo he recorrido Para cantarle a Mi Perú querido Y en Cajamarca A los amigos de Trujillo Chiclayo Chimbote Barranca, Guaura, Guacho Sayán Guaral querido Changay Ayayay Irma, Irma Vallejo Y Fernando Namazo Con cariño para Yasmín Rojas Namazo En Santiago de Chile ¡Eso! Estrellas del cielo Arenas del mar Estrellas del cielo Arenas del mar Compadre Compadecete, negrito Al verme llorar Con el corazón Compadecete, negrito Al verme sufrir Con el corazón ¡Ay, corazoncito! Si los hombres Supieran sus penas llorar Si los hombres Supieran sus penas llorar No habría falsas promesas De su falso amor De su mal corazón No habría falsas promesas De su falso amor De su mal corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si los hombres Supieran sus penas llorar Si los hombres Supieran sus penas llorar Tal vez aumentarían Las aguas del mar De tanto llorar Tal vez aumentarían Las aguas del mar De tanto llorar ¡Eso sí! Para volver a quererte Tienes que hacer juramento Haz de escribir en el aire Haz de firmar en el agua Para volver a quererte Tienes que hacer juramento Haz de escribir en el aire Haz de firmar en el agua ¡Vueltecita! ¡Arriba! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba! ¿Y dónde están los hombres? ¡Arriba, arriba los hombres! ¡Con las botillas, botillas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey!